¿Qué es la palabra del diputado Leopoldo Moró? Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, Presidente. Es para pedir preferencia para un expediente, el 1677, que además de los diputados de nuestro bloque, lleva la firma del diputado Felipe Solá, de la diputada Carolina Moisés, del diputado Carlos Selva, y está vinculado a la necesidad de la creación de una comisión bicameral investigadora en torno a los hechos que son de público conocimiento, que han puesto de manifiesto la existencia de una asociación ilícita dedicada al armado de causas judiciales y a la persecución política y también a delitos de carácter extorsivo, que ha excedido a una simple investigación judicial habida cuenta de que, además, es evidente que se ha violado la Constitución Nacional, sobre todo en torno al debido proceso, a la defensa en juicio. También hay una vulneración de la ley de inteligencia, de la ley de seguridad interior y de la ley de defensa de la democracia. Nosotros creemos que el Parlamento argentino no puede estar ausente frente a esta circunstancia, que seguramente es la que, de manera más grave, ha vulnerado el Estado de Derecho en la historia argentina, con excepción, naturalmente, de las dictaduras militares. Esta vulneración del Estado de Derecho no solamente pone en riesgo a aquellos que tienen un compromiso con la militancia política, sindical, social, sino al conjunto de los ciudadanos argentinos que se ven sometidos a la existencia de redes ocultas de carácter estatal y paraestatal, porque a esta altura es inocultable el compromiso y el involucramiento del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, de la Agencia Federal de Investigaciones, de la AFIP y de la Unidad de Información Financiera, en este entramado que seguramente es conducido desde la denominada mesa judicial que cumple el rol de remover o premiar a aquellos jueces que se alinean con esta política de persecución. Pedimos, señor Presidente, el tratamiento con preferencia de este proyecto para la próxima sesión ordinaria. Bien, gracias, señor diputado. Se va a votar. Resulta afirmativa. Gracias.